¿Cómo? Pues iba a decir como todos los viernes, pero no, como algunos viernes, la psicóloga Marta Blanco y hoy trae un tema, híjole, es que cuando me dice Marta, oye, ¿de qué quieres que hablemos? Y le digo, ay, Marta, me pone a hacer la tarea, ¿no? Porque la tengo que hacer, a ver, este, hoy vamos a hablar del miedo. Del miedo, muy bien. Del miedo, ¿qué es eso y con qué se come? Pues el miedo son aquellas reacciones impulsivas que no podemos controlar y que tienen que ver con recuerdos generalmente del pasado que se activan en el presente. Ok. Son emociones muy complejas, muy intensas y muy difíciles de controlar. Es una emoción básica, el miedo, pero es algo que de repente podemos llegar hasta el pánico porque no sabemos cómo dirigirlo, manejarlo o controlarlo. Híjole, a ver, miedo fundado, miedo infundado. Cualquiera de las dos. El miedo. El miedo es miedo. El miedo es miedo, ajá. Sea real o sea. Sí, exactamente, porque una persona se puede subir a un avión y tener muchísimo miedo y tú dices, bueno, está fundado o está infundado. En ese momento está infundado, pero se originó en algún lado, en la infancia, en la adolescencia. A ver, amplíame un poco más la información. Yo he escuchado en los últimos días decir que del miedo pasan al pánico. Sí. Y yo digo, este, ¿dónde está el punto de pasar de aquí a acá? Muy interesante la pregunta. Mira, todos tenemos miedo y todos nos sentimos vulnerables a ciertas circunstancias o situaciones de la vida. Pero cuando pasamos al otro lado, al extremo del pánico, es cuando de plano se activó este sistema de sobrevivencia muy, muy fuerte que tiene que ver con un recuerdo anterior. El miedo no, tú puedes tener miedo, pasas, hay un perro negro, te ladra y tienes miedo. Pero si en el pasado te mordió un perro, tienes el recuerdo y puedes sentir pánico. Te puedes subir el cortisol o la adrenalina demasiado y te puedes hasta engarrotar, haz de cuenta, no me muevo y viene el perro, pero tengo tanto miedo que no me puedo ni mover. Tengo miedo, como dice ese anuncio, ¿no? Oye, a ver, características del miedo y es derivado de un recuerdo real. Sí, exactamente. O irreal, como lo dices. Puede ser irreal y a veces tienes que escarbarle bastante porque no lo encuentras. Dices, no es que nunca, por ejemplo, el ejemplo del perro, no es que nunca me morí un perro, nunca me ladró un perro. Entonces, no sé por qué, pero cada vez que paso donde hay un perro negro, me pongo muy mal, me asusto mucho. Entonces, puede ser, no es tan irreal, pero hay que irnos realmente a ver y a profundizar y a buscar la raíz de dónde está el miedo. Puede haber sido que no un miedo, fíjate, qué curioso, no necesariamente lo mordió un miedo o lo atacó. A lo mejor tu abuelita en sus cuentos, en sus historias, te contó que un perro, tú estabas muy chiquito y te contó que un perro que parecía gigante, cuando ella tenía cuatro años, se acercó a ella y la mordió y la asustó y la tuvieron que llevar al hospital. Y ese simplemente recuerdo de lo que le pasó a la abuelita, activa tu miedo y tu pánico a los perros. ¿Cómo? O sea, derivado de un, ni siquiera un recuerdo que viviste, sino algo que te platicaron. A ver, dice, miedo, focalización específica de la amenaza, conexión conocida entre la amenaza y la respuesta. Normalmente es episodico, tensión circunscrita, amenaza identificable, provocada por señales de amenaza, disminuye el, disminuye el retirarse la amenaza, área de amenaza circunscrita, amenaza inminente, cualidad de una emergencia, sensaciones corporales de emergencia. Ándale, aquí vamos. El miedo, ¿qué te provoca en el cuerpo? Te provoca taquicardia, te provoca sensación de que no puedes respirar, dolor de estómago y puedes sentir hasta que te estás muriendo. No entiendes qué te está pasando, pero sientes que hasta ahí llegaste. Te sobrepasa el cortisol, la adrenalina, tienes ataques de taquicardia, o sea, de repente, ahora hasta se enferma el corazón, estoy porque el corazón está, casi tumba el cuarto, ¿no? Y tú te sientes muy asustada. ¿Qué me está pasando? Puede crear, este, puede crear. Sudoraciones. Enfermedades, el miedo, si va más allá o no. Si se mantiene mucho tiempo, sí. Por ejemplo. El estrés funge como miedo. El estrés es un, es un, ajá, es un alto porcentaje de miedo. Ok. Y el pánico mucho más alto. Por ejemplo, alguien que trabaja, ¿no? Y tiene un jefe que le da miedo porque recuerda, a lo mejor el jefe le representa al papá. Ajá. Y él tenía un papá difícil, intolerante o que lo maltrataba. Y el jefe es estricto, demasiado responsable, no le da chanza de operar con libertad y te puede representar a tu padre. Entonces, te sube los, la, eh, el sistema del cortisol, la hormona del cortisol te sube hasta que lleva al tope y la adrenalina. Y te puede dar un ataque de pánico. Cuando tú estás trabajando. Pero, ¿cómo? Sí. Si te piden algo y tú no lo puedes hacer en el momento, te puede subir tanto la hormona del cortisol que tú empiezas a sudorar. Sí. Empiezas, te empiezas a sudar las manos, empiezas a sentir taquicardia, empiezas a sentir que no puedes respirar y te tienen que llevar al hospital. Ajá. Oye, hay infinidad de casos a esa persona a que se relaje porque ahí es como si se bloqueara la mente y tú no entiendes qué está pasando, pero no puedes tener cordura. Tú nada más sientes que tienes que salir de ahí corriendo. Ah. Estás súper asustado. Pero, ¿cómo? Entonces, por ejemplo, esto llega a pasar en las escuelas. Cuando algún alumno tiene que pasar un examen muy difícil y de repente empieza a sentirse mal, casi se desmaya, empieza a sudar, no puede respirar, pues tiene que llegar hasta la ambulancia para que se lo lleven al hospital a que lo ayuden, a que le den algún medicamento, algún ansiolítico que le baje esa ansiedad y se relaje. Oye. Y muchas veces, perdón, te dicen, pues déjenlo en observación toda la noche. Porque, mira, he escuchado, derivado después de la pandemia, que empecé pánico, ese pánico de decir, este, no, me entró un miedo, creí que me iba a morir, me estuve, no me llegó el oxígeno al cerebro, este, no pude respirar y creí que me iba a morir. Exactamente. Esos son los síntomas de los ataques de pánico. Y terminas hasta en el hospital. Qué fuerte. Sí, porque no lo puedes controlar, es incontrolable para la persona. No es que, ay, qué simple, o se está haciendo, no, de verdad siente todo eso, es muy feo. Pero, ¿cómo? Qué fuerte. Muy fuerte, muy fuerte porque sale de su control el salir adelante. Para eso se recomienda muchas veces, cuando ya has tenido varios ataques de pánico, pues ves el psicólogo, ves un psiquiatra y traer, por ejemplo, una pastilla en tu bolsa. Te ayuda a sentirte más seguro. Cuando ya tienes ataques de pánico, ya necesitas ayuda urgentemente. Sí, son seguidos, sí. A lo mejor a una persona le puede dar un ataque de pánico y en cinco años otro y no pasa nada, no necesitas ir, ¿no? Hay que aprender técnicas de respiración. Ok. Es lo más importante y si te pasas seguido, sí tienes que acudir con un profesional. Oye, a ver, tú y yo que hemos vivido en ciudades grandes, perdón, tú y yo que hemos vivido en ciudades grandes en México, por ejemplo, es salir y no sabes si vas a regresar o no. O sea, te van a asaltar, te van a violar, te van a matar, o sea, es una forma de vivir en la Ciudad de México y es una realidad. Exacto. Este, y entonces el miedo constante en el que vives, eso genera cortisol hasta donde sé y el cortisol que puede generar. Se eleva y hasta el tope y genera los estados de pánico, los ataques de pánico. O sea, un cortisol muy elevado, desbordado, te da un ataque de pánico. Ok. El cortisol es la hormona que nos mantiene tranquilos, estables, manejable todo en la vida. Si empieza a subir y escala a niveles muy altos, puede llegar hasta el ataque de pánico. Y ahí nuestra mente ya no reacciona. Lo único que quiere hacer es huir, huyo, corro. ¿Pero cómo? Ajá. Entonces, no necesariamente es que sales corriendo. Tú te sientes que tienes que salir corriendo. Pero lo que hace el cortisol es que te eleva la taquicardia, te eleva los latidos del corazón, no puedes respirar y no tengo que tener que llegar a veces hasta la ambulancia por ti. Porque de plano tú no puedes entrarte y decir, a ver, cálmate si tú le dices tranquilo. No, ya le subió tantísimo que ya necesita ayuda médica. A veces sí, si no llego hasta el tope, bueno, a ver, vamos a acostarte, respira conmigo, piensa en algo positivo, algo que te derriza, algo que te llene de amor y lo puedes ayudar. Pero hay veces que no los puedes ayudar porque se fue demasiado alto, pues. Se disparó. Y cuando se dispara, ¿qué puedes hacer? Llévalo a un hospital. Nada más. Sí, o acostarlo, ayudarlo con técnicas de respiración, llamarle a un médico. A lo mejor de plano no quieres que vaya al hospital, pues llévatelo a tu casa, platica con él, no dejes a la persona sola, ayúdala a respirar. Si tú tienes un hijo, un pariente, o la pareja que padece estados de pánico, tienes que aprender técnicas de respiración para darle los primeros auxilios. Bueno, a ver, no sé si estoy en la negación, no me identifico con el tema. ¿Por qué nunca has pasado un ataque de pánico? Sí, pero cuando vivía en México, vivía con miedo constante. Ajá. Ante esta situación que es una realidad, y eso era hace 15 años, o sea, hoy está peor, hoy en día está peor. Pero el vivir en un miedo constante sí afecta hasta tu forma de pensar, tu forma de vivir, tu forma de absolutamente todo, ¿no? O sea, y a mí me gustaría más bien que la gente que nos está escuchando, que vive en un miedo constante por todo y por nada, o sea, estaba escuchando especialistas que decían que incluso haces la película completa de todo lo que pudiera pasar, pero que no pasa. Exacto. Te adelantas. Y lo vives como si fuera realidad. Sí. Te adelantas a escenarios pesimistas. Todo está en tu mente, porque la mente se desbloqueó, desbordó, perdón, y se bloqueó. Entonces, te estás imaginando todo lo que puede pasar. Si pasas por donde esté el perro, te puede morder, te puede sangrar, no vas a recibir ayuda, te puedes desmayar, qué tal que el perro te muerde en todos lados, etcétera, etcétera. Todo eso lo vives a nivel mental. Haz de cuenta que te adelantas, pero todos los escenarios negativos. Entonces, ahí es cambiar el chip. Y sube, sube. Ah, a ver, aquí. Y sube. Vamos a ver, entrarle por aquí. El miedo. Este, la gente que es sumamente negativa, caen en estos miedos. No necesariamente. Hay gente que es negativa y aprende a vivir con eso. Ok. No es miedosa, es negativa. Nada que ver. Y, no, pero también hay gente que es negativa y es miedosa. Entonces, sí puede caer, escalar este estado de ánimo a niveles muy altos y caer en un ataque de pánico porque se sube el cortisol. Si eres negativo, no tiene, no necesariamente vas a caer en miedo, pues. Nada más vas a decir, ay, qué feo está el día. Ay, qué sucio, cómo hay polvo, ¿no? Ok. Pero no tiene mucho que ver con el miedo. Ok. Pero también hay gente negativa que también combina con el miedo y ahí sí puede llegar a un nivel más alto. Oye, este, trato de engancharme un poco con el tema, pero no lo encuentro por dónde y no sé si porque no soy miedosa, entonces. Nunca has pasado un ataque de pánico, ¿no? Por eso no te enganchaste con el tema. No puedes entenderlo porque nunca te ha subido tanto el cortisol que tu mente se nuble. Ahora, el cortisol también puede subir por otras razones, o sea, por ejemplo, la vida agitada que lleva uno, este, yo me enfocaría más por ese lado, o sea, pero miedosa, así como, ay, qué miedo, no sé, cruzar la calle, qué miedo volar, qué miedo ir a la otra parte del mundo, o sea, pues no. No, qué miedo emprender una empresa, no, qué miedo, este, platicar con una persona, no, qué miedo, este, pues no. Por eso no lo entienden. Ok. ¿A qué le tienes miedo? Pues si es una lacra, lo mato, si es una araña, lo mato, o sea, este, ¿a qué le tendré miedo? Mira, porque te lo voy a explicar porque a lo mejor hay muchas personas igual que tú que dicen, ay, eso con qué se come. Pues sí, o sea, digo, ¿de dónde me engancho al tema? Sí. Ajá, sí, sí, sí. Y que no lo pueden entender porque no son miedosos, pero entonces yo les preguntaría como psicóloga, como te pregunto a ti, ¿qué otra emoción tienes predominante? O sea, a lo mejor es el miedo, la ira, la alegría, y se me está yendo una, puede ser la apatía también, o sea, si no eres una persona con miedo, pues no te va a dar un ataque de pánico, y si no lo viviste, ¿cómo lo vas a entender? Es como si yo te cuento, ay, fíjate que fui a Singapur y comí puré de malacranes. Entonces, tú no vas a entender ni… El doradito, pues hay que probarlo. O piensas, ay, qué loca, porque pidió eso, pero lo dejas pasar. Oye, nomás los murciélagos, así como los chinos, no, porque luego el comienzo. Ándale, sí. Pero, por ejemplo, también puede haber gente que nos esté escuchando y se sienta completamente identificado con esta sensación de miedo extremo. Ok, ok. Qué tremendo, porque sí, o sea, este, ¿cómo impide el miedo a hacer cosas? Mira, te voy a contar algo personal. Sí. Yo tenía un trabajo, tuve un trabajo donde el jefe era muy autoritario, dominante, y las cosas las tenías que hacer así, era cuadradito él y así, ¿no? Sí. Entonces, yo quería ayudar de otra forma que él consideraba que no era la correcta. Mi estilo era diferente del de él. Ok. Y me exigía algunas cosas y muchos reportes en la compu, por ejemplo, y todo eso. Yo decía, no, pues no, lo mío es platicar con la gente y ayudarle a no los reportes. Ok. Entonces, hubo un momento en que me pidieron tanto papeleo que yo llegué, casi, casi me dio un ataque de pánico, porque sentía, tenía junta y tenía que ir a hablar de estos reportes y llevarlos, y no los tenía. Ok. Es algo tan simple como es. Y yo en esos casos, por ejemplo, este, si un jefe me está pidiendo, yo lo renegocio. Oye, estoy haciendo todo lo posible, estoy al tope, estoy haciendo las cosas bien, ¿qué te parece? Considero que en media hora o veinte minutos puedo terminar. O si no, este, ¿sabes qué? Llevo hasta aquí, quieres que hasta aquí de esta parte de la plática y este, ya introduzcamos el tema, inmiscuyo a los demás y vemos el final como lo hacemos entre todos. Sí, cuando el jefe se presta, pero hay jefes que no se presten. Aunque no se presten, ¿sabes qué? Yo he tenido jefes muy cuadrados, pero, y sé tratar con gente muy difícil. Y a la hora de la hora, aunque sean muy difíciles, los jefes prefieren tener el adelanto que no tener nada. Sí, pero te voy a decir algo más profundo como psicóloga. Ok. También tiene que ver con tus interacciones con tu papá. Si una persona tuvo un papá que, ah, era la niña consentida o no tuvo papá y fue la niña consentida de los abuelos y todo eso. Ok. Entonces tú vas a poder lidiar con todo eso. Pero cuando traes una herida de rechazo, entonces alguien, hombre en este caso, te va a representar. Oye, yo les cuento dos, tres chistes y órale, al rato les doy el resultado. Los mareo un poco. No, aquí me metí hasta con las heridas de la infancia. Es que no le estoy entendiendo el tema, amplíamelo más profundo, por favor. Sí, es que tiene que ver también con muchas cosas que uno trae como cicatrices, pues. Que tiene que, que vino a resolver, que tienes que resolverlas. Ajá, ajá. No, no me causa, no me causa estrés eso, no me causa miedo. Miedo, híjole, no sé, este, sí, caminar en la Ciudad de México a las once oce de la noche y este, como mujer y sola, eso sí me da miedo. Ah, bueno, pues en ese miedo, imagínate que de repente alguien, salen tres tipos, uno por cada frente, uno por detrás y tú, y no hay nadie a quien grites por ayuda. Entonces, va subiendo el miedo, imagínate que te van, quítalo de aquí. Imagínate que te van correteando, ya, ya no le sigo, ¿no? Porque. No, 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 quítalo, quítalo, quítalo. Porque tampoco queremos hacerte pasar una mala experiencia, pero esas sensaciones nos tenemos que conocer muy bien. Ok. ¿Dónde está mi miedo? Pero tampoco me expongo, pues, y sé que me da miedo, a ver, este, hago lo necesario y lo conducente para no andar a medianoche sola, este, como mujer, ya alguna amiga, algún familiar, a ver, este, yo de plano, esto es, ya sé que a mí me da miedo. Esto a mí me da miedo. Si me van a ayudar, me van a dar raite, me van a cuidar, voy. Si no, mejor no voy. Bueno, porque eres una persona que, racional, que piensa en las cosas, que pone los límites, muy bien, pero supón que todo eso lo planteaste y te dijeron, sí, ok, a alguien le llaman por teléfono de la fiesta, ¿dónde estás? Mi esposo tuvo un accidente o el niño está enfermo, ya me voy, te dejan sola y tú te tienes que regresar y te toca un mal taxista. Ay, no, y en la Ciudad de México. Y en la Ciudad de México, entonces, hay cosas que uno puede controlar y hay otras cosas que no puedes controlar. Entonces, ahí, bajo esa situación, te empieza a subir la adrenalina y se te empieza a elevar el cortisol. Ok. Y te puede llegar al tope. Bueno, hablemos de cosas, de situaciones, porque, bueno, mi vida es completamente diferente, ¿no? No, pero hablemos de situaciones, saque de la ciudad, un matrimonio, una familia que tiene miedo, ah, bueno, durante la crisis que se estuvo batallando hasta con recursos para la comida, por ejemplo. Sí, sí, sí. De hecho, la pandemia fue una pandemia de miedo. Sí, 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 sí. O sea, sí. La emoción predominante en todos era el miedo, porque no sabías qué estaba pasando ni si te iba a tocar irte al otro lado. Fíjate que ahorita que lo mencionas, sí, pero no. O sea, mi mente es tan potente que yo digo, a ver, sí está ocurriendo todo esto. Y el universo, Dios, que para mí todo es el mismo, dependiendo de la denominación que ustedes tengan y la que quieran, si es Dios, si es el universo, si es Jehová, si es lo que ustedes quieran. Para mí todo es el mismo. Este, a mí me ayuda mucho la fe, o sea, si me toca, ¿para qué me preocupo si de todos modos me va a tocar? Si no me toca, pues hay que disfrutarla, nomás cuidarse y listo. Y trataba de transmitirle eso al auditorio también, que no vivieran con ese miedo. Sí, pero si traen ya miedos sembrados, por mucho que tú le digas a alguien, no tengas miedo, no pasa nada, lo va a estar sintiendo. Ay, qué rara soy, ¿verdad que no? Que no me da miedo, o sea. A ver, ¿qué otra cosa pudiera darme miedo? No sé, ¿a ti qué te da miedo? Ah, las arañas. Las arañas, me dan miedo las arañas, el alacrán, las arañas, sí. ¿Y no la mata si listo ya? Sí lo hago, pero me da miedo, o sea, si lo tengo que hacer, lo hago. Si tengo a alguien enseguida, y ahí baila el alacrán, no, mátenme. A ver, mira, buen ejemplo. Hay gente que le tiene miedo hasta a los ratones. Pues, hay que llamar a un exterminador luego, luego. Te voy a decir que, por ejemplo, cosas que me dan miedo. O sea, no sé, yo creo que está muy sanado el tema, o de plano estoy muy negada a la situación, pero, este, miedo, por ejemplo, cuando iba a lanzar Oro Radio. Completamente normal, ¿ves? Pero, no un miedo paralizador, sino un miedo emocionante de, ¡ay, qué madre! Adrenalina. Adrenalina, cortisol al tope. Que al final del día no es derivado del miedo al cortisol, pero yo vivo con mucha adrenalina porque mi mundo y mi vida y mi día es de muchas emociones constantes todo el santo día, todo el año y a todas horas. Sí, ajá. O sea, yo vivo cinco días en un día, ¿no? Ajá. Entonces, más, o sea, más que miedo irracional de decir, esto no va a funcionar, yo soy, yo me tiro como el borras y si truena, pues, por lo menos lo intenté. Ajá. Pero un miedo paralizador, ¿no? Ajá. Sí, pero también volviendo al eneagrama, ¿no? Y mira que todos mis recursos estaban puestos ahí hasta mi último centavo, ¿eh? Sí, pero volviendo al eneagrama, tú eres líder. Ok. Entonces, a ti se te da el aventarte a hacer cosas porque ya lo traes en la sangre, pues. Ah. Ya, ya naciste con eso. Ok. Entonces, lo dominas muy bien porque es parte de las cosas muy buenas que tú traes. Ah. Y que todo lo demás se me hace chiquito, o sea, el miedo, el rencor, o sea, las cosas así que se pudieran poner, digo, pues, es que esto está más a todo dar, aquí voy sobre esto, todo lo disfruto más que esto, y lo voy relegando así las cosas. Pero sí, o sea, en alguien que tiene otro tipo de vivencias, pues, sí se puede enganchar con el tema. Definitivamente, debe de haber personas que dicen, híjole, yo tengo todas esas características. A mí me pasa muy seguido, entonces se llama ataque de pánico. Sí. Y es un miedo que rebasó los estándares. ¿Sabes? O sea, pero el morirme lejos, el que la familia no estuviera, el que todo el ritual este, que yo ahora lo siento que era una creencia limitante. Sí. Porque al final del día, pues, el cuerpo donde te mueras, ¿no? Ajá. El espíritu. Sí, exactamente. Pero sí, anteriormente mencionaste, uno sale a trabajar y no sabes si vas a regresar. Sí, sí. Entonces, sí había un miedo fuerte, pero que supiste manejar muy bien. Sí. Y al llegar aquí, pues, desapareció porque ya no estás allá. Claro. ¿Y listo? Se resolvió. Santo remedio. Sí. Qué buena terapeuta, soy conmigo misma. A mí, mire, híjole, es que mi herida es eso, no, tú resuelves solita. Sí, tú no necesitas psicóloga. Ay, me llevan la terapeuta a la psicóloga. Cuando quiero agarrar monte para ayudarte, ya lo resolviste. Pero, pero bueno, es una personalidad diferente y este, pero también hay gente que tengo amigas, tengo amigas que viven constantemente con estos ataques de pánico y yo digo, y no las entiendo, pues. Y yo digo, ¿por qué no te ha pasado? Porque no traes. Y ojalá y no me pase. Sí, porque no traes esa parte difícil que tienes que mejorar, ¿no? Pero hay gente, te repito, que ahorita estará escuchando y que dice, a mí me pasa muy seguido. Y sí, siento esa sensación de que no puedo respirar. Y sí, siento la taquicardia. Y sí, siento que me voy a morir en este momento. La mente no te da para pensar. O sea, te vuelves irracional. Ok. Te vuelves, ¿sabes qué? Disfuncional. Ya no funcionas. O sea, te tienes que apartar. Te tienes que apartar o a una oficina, si estás en una oficina, te tienes que apartar a la oficina, acostarte, respirar, cerrar los ojos y que haya alguien que te diga, a ver, recuerda un momento muy agradable o a uno de mucha alegría o de mucho amor, ¿sí? Para cambiar la emoción y sigue respirando y llevarte poquito a poquito a que tú te vayas controlando otra vez y regreses a ser la que eres. Es difícil. Los ataques de pánico. Me imagino. Son espantosos. Mis amigas que las he visto que han pasado estos procesos y yo las veo y digo, o sea, pues, si trae un dolor ahí que resolver. Es, pero, digo, y me explica, a ver, pero explícame exactamente qué sientes, ¿no? Les pregunto. Y ya te lo definí, o sea, se me cortó la respiración, no pude, no me pudo oxigenar al cerebro, este, el aire, me quedé sin respirar y me quedé, este, paralizada y me quedé, y yo. Pero, ¿cómo es posible que eso ocurra, Leo? Eso ocurre. ¿Qué fuerte? Sí, muy fuerte y muy seguido y en muchas personas. No creas que es, no sé, una de cada millón, ¿no? Es muy, muy constante, pues. A muchas personas les pasa. Ahora, pues, imagínate yo como reportera todo lo que me ha tocado ver. Ajá. De todo. Sí. Pues, no, o sea, que me van a andar dando miedo, pues. Ajá. O sea, el, el, el asunto es que el, el, el de ahí, yo con tanta fe que tengo, digo, pues, el de ahí arriba tiene el control, no sé, cuando me toca, me toca, listo. Y, y resuelvo y suelto. Porque tampoco me gusta andar cargando cosas, ¿no? Ajá. Ok, muy bien. Entonces, solución, este, para las personas que tienen miedo, para las personas que ven con pánico. Pues, buscar ayuda profesional, porque solo es difícil. Ok. Es difícil controlarse. Ok. Hay que buscar un psicólogo, un psiquiatra, hay que buscar a alguien de confianza y para las, para que nos ayuden cuando estamos en esa situación a bajar ese cortisol y esa adrenalina. Y para las personas que en este momento nos escuchan, que tienen hijos, que les dan ataques de ansiedad, o su pareja, o su hermana, o su amiga, bueno, también hay que aprender técnicas de respiración. La respiración es maravillosa. Con la respiración y algunas otras técnicas. La respiración y yo. Algunas otras técnicas que tienen que, que buscar ayuda para que se les enseñe, o en el internet, como gusten, estar siempre a la, tener estas herramientas a la mano para sus seres queridos. Ok. Entonces, buscar ayuda. Ajá. O sea, es, es uno de los temas que no, no podemos resolver solos. No, los ataques de pánico no se resuelven solos. De plano. No, se te nubla la mente, ¿cómo vas a resolver? Nada. Nada. No. Ayuda, entonces. Ayuda. Entonces, tus, tus teléfonos, si alguien desea consultar contigo, por favor. Ok. 645-110-9829 y, o pueden visitarme en la página en Face, Marta Blanco, psicóloga. Perfecto. Muy bien. Jule, qué bárbaro. Yo creí que me iba a identificar más con el tema. Y no. Y no. Por más que te busqué, no. Pues no. Ahora sí, pues no. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Sí, qué bueno, qué bueno. Muy bien. Bueno, pues estuvo con nosotros el psicóloga Marta Blanco. Gracias.